...a estas elecciones que tenemos el próximo 30 de junio. El miércoles 3 de abril, hace casi un mes, lanzó su precandidatura a la presidencia de la República. La consultora Radar le adjudica un 5% de voto. Presentó además su candidatura luego de ser destituido como comandante en jefe del ejército por Tabaré Vázquez y recibimos en estudios a Guido Manini Ríos, candidato por Cabildo Abierto. Buenos días, ¿cómo está? Gracias por venir. Buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia. Manini, antes de meternos en la entrevista como la teníamos planteada, yo le quisiera preguntar por esta situación de Venezuela a usted como ex comandante en jefe del ejército. ¿Qué puede hacer un comandante en jefe en una situación donde la política genera esta tensión y hay dos líderes? ¿Qué haría usted en Venezuela? Yo digo que la situación normal de cualquier país es que haya unidad y cohesión en las Fuerzas Armadas. Cuando hay un enfrentamiento entre partes de las Fuerzas Armadas, indudablemente que hay un problema muy serio que ojalá que se termine sin un baño de sangre, que se termine mediante una negociación, mediante una salida pacífica en base a diálogo. Siempre creo, lo hemos dicho varias veces, es fundamental que los venezolanos resuelvan los problemas de los venezolanos. Hay un problema muy serio, nosotros lo hemos visto con tanta gente que vemos salir de Venezuela, que incluso tantos de ellos han venido acá a Uruguay por la situación tan compleja que está viviendo ese país, pero realmente lo que puedo decir acá es que es anormal que haya una fractura en las Fuerzas Armadas, que haya un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y eso puede terminar mal si es que no se canaliza mediante el diálogo, mediante... ¿Pero cómo ve el rol que han tenido las Fuerzas Armadas en el gobierno de Maduro? Bueno, sin duda, han sido el soporte principal del gobierno en los últimos meses. ¿Pero le parece que están actuando a favor de la democracia? ¿Le parece que el gobierno de Maduro se ha ido por fuera de eso? Mire, yo por principio no me gusta inmiscuirme en las políticas internas de cada país. No quiero criticar ni defender la actuación de las distintas partes en Venezuela, pero indudablemente que hay una situación anormal. Hubo un Congreso elegido por el pueblo que fue desconocido por el Poder Ejecutivo en su momento. Hay una situación en Venezuela que genera una condición tal que miles y miles de venezolanos están dejando el país para buscar mejores condiciones de vida en otros lados. Ojalá, lo digo desde un espíritu americanista, integracionista, ojalá Venezuela encuentre una solución pacífica, ojalá esto no termine en un baño de sangre, ojalá haya una salida negociada que lleve a elecciones libres, monitoreada por la comunidad internacional, y que todo vuelva a su cauce como nunca debió haber dejado. Le hago la última pregunta de este tema, que se la han hecho a muchos candidatos en estos meses además. ¿Hay dictadura en Venezuela? Desde el momento en que un poder desconoce a otro elegido por el pueblo, yo creo que con los parámetros de Uruguay hay dictadura en Venezuela. Bien. Y metiéndonos en su precandidatura, y este cambio además también en su vida, me imagino, con estas recorridas, ¿cómo viene analizando la campaña y también las encuestas? Porque le dan un 5% por encima, por ejemplo, de un partido que ya tiene muchísimos años, como el Partido Independiente. Bueno, las encuestas hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Incluso esa encuesta de radar fue hecha durante un periodo de unos 15 días, en los cuales la primera semana nosotros no existíamos. O sea, empezó a fines de marzo, digamos, y nosotros recién empezamos a caminar el 3 de abril. Es decir que hay que tomarla, yo creo, en forma relativa. Lo que sí es cierto, y eso lo estamos palpando porque estamos recorriendo el país de punta a punta, hemos estado en varios departamentos, en Artiga, Rivera, Cerro Largo, 33, Soriano, Río Negro, Canelón, bueno, en una serie de lugares hemos constatado, hemos visto que hay una gran adhesión de mucha gente y sobre todo una palabra que lo define es entusiasmo, gente entusiasmada, gente que nos dice, ahora sí hemos encontrado una opción, una esperanza, nosotros descreíamos de todo el sistema político, y lo hemos visto, y gente de todos los extractos, gente joven, gente vieja, estudiantes, jubilados, gente de campo, gente de ciudad, realmente nos ha sorprendido, sorprendido gratamente. No lo sé cuantificar, no sé si estamos hablando del 5, del 10, del 15, del 3, no sé, esos números son un poco relativos, y más todavía cuando la primera instancia que hay ahora por delante es una elección no obligatoria, y el nuestro es un partido sin competencia hacia la presidencia de la República. Eso que mencionó es interesante, que le comentan, ¿no?, personas que están descreídas del sistema político. ¿Cabilo Abierto viene a representar eso? ¿La intención de los descreídos del sistema político? Es decir, ¿Cabilo Abierto es un outsider del sistema político? No, yo no diría eso. Yo lo que digo, hay encuestas serias o relativamente serias, de latino barómetros y otros que dicen que los partidos políticos son las instituciones con menor apoyo en la población. Lo han dicho, es un dato objetivo. Cabilo Abierto se presenta como una opción nueva, como una opción renovadora, sin compromisos con historias pasadas y sin tener que dar cuenta de lo hecho en gobiernos anteriores. Es decir, como algo diferente y se presenta con propuestas de solución a lo que nosotros entendemos son los verdaderos problemas de la gente. Nosotros en estos cara a cara, donde vamos a los distintos departamentos, distintas localidades, barrios de Montevideo, tenemos una instancia en la que decimos algunas palabras, pero luego viene el intercambio de preguntas. La gente pregunta, nosotros contestamos. Y ahí nosotros vemos que la gente está en muchos casos indignada con situaciones que están viviendo, con la falta de trabajo, con la falta de seguridad, con distintas cosas para las cuales Cabilo Abierto está elaborando y ya está planteando lineamientos generales de su propuesta, que les da, yo diría que la palabra es esperanza. Esperanza de que, bueno, ahora sí hay alguien o hay algo que puede llegar a encontrar soluciones a problemas. ¿Y cómo definiría ideológica y políticamente a Cabilo Abierto? ¿Usted se refiere, si me definiríamos izquierda o derecha? Bueno, puede ser un eje izquierda o derecha, puede ser un eje el centro, puede ser un eje, no sé, socialdemócrata, liberal, progresista, conservador. Lo digo porque muchos pueden llegar a ubicar, porque es un militar en definitiva quien es el candidato a la presidencia, porque también plantean eso de que no quieren hacerse cargo de las cosas del pasado político, es decir, de los partidos políticos tradicionales, porque hay un ascenso de fuerzas conservadoras de derecha, algunos le llaman de ultraderecha en todo el mundo, que es un ascenso en parte por el desgaste del sistema político tradicional, ¿no? Esto está pasando en España, lo vimos ahora, no fue una explosión total, pero Vox, el partido de ultraderecha, obtuvo 25 bancas. En Brasil, Bolsonaro, muchos pueden, bueno, Manini y Cabilo Abierto vienen a representar lo que representó en definitiva Bolsonaro en Brasil. Por eso pregunto cuál es la definición ideológica y política de Cabilo Abierto. Yo creo que hay cierta intención de establecer un paralelo entre Bolsonaro y mi figura, y a veces de expresiones que yo he dicho en determinados lugares, se concluye, dijo lo mismo que dijo Bolsonaro, por ejemplo, en el tema que hace pocos días tomó bastante, hubo bastante difusión de la xenofobia, cuando yo dije cosas que no, para mí en ningún caso puede ser catalogado de xenófobos. O en otros temas que a veces uno dice algo que es lo que siente, lo que piensa, pero no está diciendo vamos a hacer políticas en este sentido, sino yo en lo personal pienso tal cosa. Pero se busca siempre hacer un paralelismo o tratar de identificar a Manini con Bolsonaro cuando yo creo que es erróneo y no es así. Y creo que ese tipo de identificación o de etiqueta izquierda o derecha o centro son etiquetas que buscan simplificar el análisis. A partir del momento de que a uno se le pone la etiqueta de, supongamos, derecha, ya es más fácil después ponernos a todos en un mismo paquete y yo después me tendré que hacer cargo de lo que dice el candidato del Partido Nacional, Partido Colorado, porque estamos en la derecha. Por eso quería salir de esos ejes capaz que son bastante simplificadores, ¿no? Porque en la derecha podemos encontrar muchas diferencias, en la izquierda ven. Y pregunto cuál es la ideología partidaria detrás, es decir, uno puede decir nacionalista, puede decir popular. La bandera que levantamos y de ahí no nos movemos mucho es la del artiguismo, por supuesto un artiguismo siglo XXI, con las grandes, digamos, ideas, fuerzas del artiguismo, como lo eran en su época, adaptadas al siglo XXI, la defensa de la soberanía o de la autonomía de los pueblos, la inclusión social, la preocupación por los más frágiles, los más infelices, les decía Artigas. Bueno, yo creo que ese eje es el eje sobre el cual se mueve Cabildo Abierto. Incluso el nombre Cabildo Abierto también rememora esa época artiguista. El Cabildo Abierto era el pueblo en la plaza decidiendo, el pueblo en la plaza apoyando o no. ¿Y el elemento católico es importante? Mire, yo le diría que no lo estamos planteando, no es parte de nuestra plataforma en el día de hoy. Yo soy católico, por supuesto, pero hay también gente de otras religiones que hemos visto que nos han apoyado y gente atea. Nosotros somos muy respetuosos de la laicidad del Estado. Bueno, en esos cara a cara, uno de los temas que más preocupa a la gente es el tema de la seguridad. Esa gente que va a hablar con usted, que le hace la pregunta, ¿alude a su condición de militar justamente para tratar de solucionar esos problemas de seguridad? Mire, yo no puedo decir que no esté presente mi condición de militar cuando la gente pide a veces más firmeza en el tratamiento a la delincuencia. Creo que es casi que unánime. La palabra no es mano dura, es firmeza, que se ejerza la autoridad en serio. Pero no está de acuerdo con la propuesta de la RANI a vivir sin miedo. Bueno, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que no es esa la solución. Yo creo que la solución no pasa por hacer que los militares actúen como policías. Los militares, lo digo porque me comprende la generalidad de la ley, hemos hecho una carrera con una determinada vocación, que es la vocación militar. Hay otra vocación que existe y mucha gente sigue esa carrera, que es la vocación policial. Son tareas diferentes. No se cumplen las mismas cosas, no se preparan de la misma forma, no utilizan las mismas técnicas, tácticas, armamentos. Es toda una vida en que uno está preparado en una cosa, un buen día no le podemos decir usted que está preparado para esto, pase a hacer esto. Pero yo creo que hay militares que están estudiando los perímetros de los carcelarios. Dando un ejemplo, es como que a un dentista, un odontólogo, con todo el respeto que me merece la profesión, le digamos un buen día, bueno, usted ahora va a trabajar de médico general. No, él se preparó para odontólogo, no para médico general. Entonces, yo creo que son cosas diferentes. Es cierto, sí, que hay algunas tareas que hoy desarrollan las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad, pero no son tareas policiales. Es decir, la custodia de un establecimiento carcelario se hace en base a grupos establecidos, una cadena del mando, es puntual, van 15 días y se van, no están permanentes. Otra cosa es estar en la calle patrullando, estar en la calle previniendo el delito, estar en la calle en contacto con la población civil, haciendo lo que tiene que hacer la policía. Son cosas diferentes, requiere una preparación diferente. El militar que es vocacional militar, no es vocacional policial, por algo hizo la escuela militar. Aparte se habla en ese proyecto, vamos a pasar 2.000 efectivos militares a una fuerza que es una Guardia Nacional. Cuando hablamos de 2.000 efectivos no hablamos de 2.000 soldados. Hay soldados, cabos, sargentos, tenientes, capitanes, mayores, comandantes, coroneles y generales. A todos esos los pasamos acá, pero ellos toda su vida se prepararon para otra cosa. ¿Cómo los vamos a obligar a pasar acá? Y si después que están acá todos dicen, no, esto no es lo mío, yo me voy, me voy de baja, generamos un problemón. Yo creo que eso no está pensado. Yo creo que la solución pasa por otro lado. Pasa por darle a la policía las herramientas necesarias, la estructura necesaria. Tal vez sí reforzarle el aspecto disciplinario, el aspecto organizacional. Hay muchas cosas... ¿Eso es una debilidad que hoy tiene la policía? Yo creo que la policía hoy tiene problemas en las nuevas reorganizaciones, la han alejado de la población. Yo creo que hay problemas en la cadena del mando. Yo creo que hay problemas en el respaldo en cuanto a las normas que rigen su procedimiento policial. Yo creo que hay cambios para hacer en la policía, para darle a la policía, que tiene excelente personal, que tiene los recursos materiales necesarios y suficientes, darle a la policía el apoyo y darle a la policía todas las herramientas es la solución y no poner militares en la calle que estarían haciendo cosas para las cuales no fueron formados. Bien, Manini, hace un ratito hablaba de la integración, también de lo social. Hizo unas declaraciones en una entrevista en un programa argentino, Política y Diplomacia, que se emite por Radio Antares, donde habló de la ideología de género y dijo que es un libreto para transformarnos en trius, que se trata de un discurso importado en busca de enfrentar mujeres contra hombres. Bueno, yo ese término trius lo he dicho varias veces, incluso en algún discurso, cuando yo era comandante en jefe, creo que en el último discurso que hice en mayo, en presencia del propio presidente de autoridades, hablé de esa especie de libreto internacional que nos quieren enfrentar a los uruguayos, nos quiere tribalizar, fue la palabra que yo usé en ese discurso, en el sentido de aumentar la fractura, aumentar la brecha, enfrentar. En esta entrevista, yo lo primero que dije, y lo repito acá, yo soy tremendamente respetuoso de la igualdad entre el hombre y la mujer, soy totalmente contrario a todo tipo de discriminación homofóbica o lo que sea, o sea, lo he dicho varias veces, no lo estoy diciendo acá por primera vez, pero, como venía la pregunta del periodista, la ideología de género como factor de confrontación, yo estoy contrario al uso que se le hace, que lleva a que muchas veces se radicalicen posiciones, lo vemos a veces en las marchas que terminan a veces con agresiones, incluso hay edificios de instituciones que representan supuestamente lo contrario a lo que se plantea en esas marchas, vemos que hay una radicalización que le hace mal a los uruguayos. Yo creo que la fragmentación, el aumento de la confrontación entre uruguayos, el mantenernos en la fractura, el seguir mirando el futuro por el espejo retrovisor, yo creo que eso al país no le hace bien, creo que el país tiene problemas grandes, problemas serios, y que la única forma de salir adelante, de hacer viable a este país en el futuro, es que todos nos unamos. En el entendido, como venía la pregunta del periodista, miren que hay que ver también cómo se hace la pregunta para la respuesta, no solamente limitarse a lo que uno contesta, sino cuál fue el contexto, de que la ideología de género se presta para profundizar esa brecha, ese enfrentamiento, en algunas circunstancias, cuando se llega a situaciones radicalizadas, yo creo, yo lo que dije, yo soy contrario, yo tengo derecho a expresar si estoy de acuerdo o en contra de cualquier cosa. Manini, ¿qué quiso decir cuando dijo en este acto en San Ramón que le damos a los inmigrantes beneficios que muchas veces no tienen los uruguayos? Bueno, muy bien, ahí vuelvo a lo que dije, hay que ver bien la pregunta. Nosotros, en estos cara a cara que vamos a todas las localidades, estamos recorriendo todas las localidades de Canelones, esa fue en San Ramón, ¿sí? Un presente, uno de los concurrentes, levanta la mano y dice, ¿qué pasa con los inmigrantes que aquí hay empresas que los tienen en negro y les dan trabajo a ellos y no quieren a uruguayos? Esa fue la pregunta del público. Yo dije claramente, no me consta, dije así, no me consta que estén en negro, no me consta, pero quiero decir un par de cosas. Primero, los inmigrantes para mí son bienvenidos. Y sobre todo, lo dije así, si está grabado se puede... Sí, sí, yo escuché todo el audio... Ahí va. Sobre todo porque vienen de realidades muy tristes, vienen de países que están en situaciones muy tristes. Pero beneficio, vas a decir que beneficio no fue la palabra que quiso usar en ese momento para referirse a los inmigrantes. Yo lo que dije, vienen de realidades muy tristes, por lo tanto el Uruguay le tiene que dar, abrir los brazos a los inmigrantes. También dije, todos nosotros descendemos de inmigrantes, o sea que no podemos ser anti-inmigrantes. Pero dije, si hay algún beneficio especial, como dice que menciona el señor que preguntó... Que era una irregularidad. Una irregularidad, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que todo beneficio que se le dé a un inmigrante le debe haber sido dado antes a un uruguayo. Eso fue lo que yo... Claro, pero cuando usted dice eso, alguno puede interpretar que eso no ocurre hoy. ¿Y cuáles son los beneficios que tienen los extranjeros que no tienen los uruguayos? Bueno, lo que decía el que preguntaba era que había... Que se los contrataba en negro, que se les daba... No, pero eso no es un beneficio. Bueno, beneficio, pero se les daba la posibilidad de trabajar al uruguayo, como no era esa situación, no se les daba. Lo que hay que hacer es que contraten en blanco al extranjero. Exactamente. Nosotros lo que queremos es que haya igualdad de oportunidades. Pero entonces habría que ponerse a favor del inmigrante en ese caso. Porque el inmigrante es el que se lo está contratando en negro y por lo tanto no se le están protegiendo sus derechos. Habría que caer a la empresa, al contratante. Dado que la constitución del Uruguay toma a todos por igual en base a derecho a la salud, al trabajo, la pregunta es, ¿por qué habría que darle prioridad a un uruguayo a la hora de darle trabajo en lugar de a un inmigrante cuando en realidad la constitución nos trata a todos por igual? Tal vez prioridad no es la palabra, hay que darle igualdad de oportunidades al uruguayo. Mire, hace un par de días me mostraron... Pero sería al inmigrante la igualdad de oportunidades porque se lo está contratando en negro. Pero ahí va, pero no darle prioridad al inmigrante. Hay un aviso que me lo pasaron hace un par de días, reconozco que puede ser una fake news, como se dice, pero está en las redes, que dice todas las condiciones para las cuales se requiere y dice solo inmigrantes. Como diciendo, para uruguayos no es, ¿no? De una cadena de supermercados acá en Uruguay. Si fuera cierto eso, bueno, eso es lo que uno explica. Tampoco yo aceptaría que dijera solo uruguayos, ¿no? Pero no puede haber una discriminación por si es inmigrante, por si es uruguay. Pero lo que yo creo, creo, y lo digo con honestidad, que de mis palabras no se puede deducir que hay xenofobia, porque al contrario, yo digo, bienvenido sea. Es más, me gustaría que quienes más critican eso también analizaran la realidad de los países que genera esa suerte de expulsión de su gente que tienen que venir a Uruguay a buscar trabajo en un lugar donde hay poco trabajo. Bien. Manini, el tema está en la justicia, pero no puedo dejar de preguntarle por las actas del Tribunal de Honor, donde hay declaraciones de Gavazo, de la desaparición, el asesinato, de la desaparición de un detenido en el 73. En ese momento, lo que se le cuestionó es por qué no ordenó parar ahí las actuaciones y hacer directamente esa denuncia a la justicia aplicando el artículo 77 del reglamento de los Tribunales de Honor. Bueno, yo de ese tema he hablado hasta el cansancio, incluso con alguno de ustedes lo he hablado en otro medio. Creo que a partir de que entró en la órbita de la justicia... ¿Pero por qué no entró antes a la justicia de parte suya? No corresponde seguir hablando de este tema. Yo lo que creo que está bien claro, y lo he dicho una y otra vez, es que nosotros no encubrimos ni ocultamos nada. Todas las actas fueron elevadas hasta la última coma, eso es una forma de comunicar. Acá hay un tema, lo único que se discute, si algo que ocurrió hace 50 años, que se supo hace algunos meses, se comunicó unos meses después, cuando el responsable está preso, no está libre, no está deambulando. Eso es la gravedad del tema. Hubo consideraciones que hicieron que se siguiera para adelante con el tribunal. Consideraciones que yo entiendo totalmente válidas, yo creo que yo hice lo que correspondía hacer, sobre todo creo, creo o no, estoy seguro, el tribunal de honor hizo lo que tenía que hacer, que era comunicarle a su superior la situación, lo hizo en toda la regla. Claro, en la vida militar, el 99% de las comunicaciones y las órdenes son verbales, no quedó un acta registrada, pero el tribunal de honor hizo lo que debía hacer en toda la regla. Yo le di la orden, después de un procedimiento que yo seguí, le di la orden de que continuara, quiero decir que en esto estoy diciendo que hubo una total ligereza en la forma que se actuó contra los integrantes de los tribunales de honor, pero lo que yo actué, el por qué lo hice, con qué intención y todo, yo estoy convencido que hice lo correcto, pero ahora, en este momento, que ya está en la órbita de la justicia, no voy a hacer más declaraciones públicas al respecto. Ahora, la próxima vez que lo voy a hacer, va a ser ante la justicia. Ante la justicia. Bien, igual le quería preguntar, en todo esto queda otro militar además, porque usted dice, bueno, Gavazo dio esas declaraciones, se continuó, ¿qué pasa con Gómez? ¿Con Gómez? Gómez fue sobreseído después de haber estado tres años preso, tres años y medio preso, indudablemente que se cometió una terrible injusticia con Gómez, que se sabía desde el primer día, fue preso en base a un testimonio falso de alguien que dijo, el que hizo tal cosa tenía ojos claros, y con eso alcanzó para que lo metieran preso, una injusticia total, que se comprobó que era totalmente falso, tres años y medio después, porque vino un testigo, un exoficial que vivía en Brasil, lo declaró, declaró claramente, cómo había ocurrido el caso Gómez, y en lo que yo creo, un gran agujero de la justicia del momento, se archivó el caso, cuando se podía, a partir de ahí, haber seguido las actuaciones. Yo creo que Gómez es una de las víctimas de esa justicia, que a veces ha actuado como venganza, que yo denuncié en el escrito que generó el CSMI, un escrito que en ningún momento estaba mencionado, ni Gavazo, ni Silveira, ni nadie, es el caso de Gómez, y ocho más similares, en el cual hubo injusticias comprobadas. No, pero hay que hablar de las injusticias en ese caso de Gómez, que además sus hijas son las que hicieron toda la investigación, y llegaron a tener todas las pruebas, y dice que no contaron con la ayuda de nadie, ni del ministerio, ni de los militares, y lo tuvieron que llevar a ellas. Esto es un tema del 2013, o sea, es anterior a mi... Sí, 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 no lo estoy diciendo para ustedes, sino que ellas lo que dijeron es que lo tuvieron que hacer solas, y llegaron entonces a probar que su padre era inocente. Y habla de toda esta situación de, bueno, de denunciar la situación de Gómez y otros militares, pero no sí ahí destacar las declaraciones de Gavazo, como para que también algunos inocentes, como la familia de Gómez Oro, pudieran saber la verdad. Sí, sí, es así. Yo lo que digo, que queda claro en todo el caso Gómez, que hubo una clara injusticia, un claro error de algunos fiscales y jueces uruguayos. ¿Leyó el artículo de Leonardo Avar con 10 precisiones a Manini? Sí, le confieso que no el detalle, lo miré medio perro. ¿Y qué le pareció? Porque ahí contrasta algunas declaraciones de ustedes, en distintos medios, con cómo se dieron los hechos. Por ejemplo, esto mismo que mencionaba María Noel, sobre que usted dijo que estas confesiones de Gavazo eran un tema viejo, era un tema viejo que ya se sabía, pero en realidad dice no, lo que no se sabía, porque eso, más allá de la implicación que había hecho el capitán de Bat sobre haber encontrado a Gavazo al lado del cuerpo colgado de Gómez Oro, lo que no se sabía era la confesión propia de Gavazo adjudicándose la desaparición del cuerpo. Sí, mire, veo que te ha dicho y no contesto más del tema, porque yo creo que acá hay una gran operación para poner en el centro de la discusión a Gavazo y al pasado y no hablar de hechos muy dolorosos que ocurren hoy, como el asesinato casi que diario de un recluso, como lo que está pasando hoy en distintos aspectos, como que un ministro diga, nos invadió la corrupción y no haya nadie que le diga, ¿por qué no aplica este mismo artículo, el 77? ¿Por qué no lo aplica? Y va y hace la denuncia de los hechos de corrupción que usted dice. Pero un tema no quita lo que lo otro. Está bien, pero yo digo, ese tema queda totalmente fuera de foco y se ponen en el centro temas como este u otros del pasado. Porque no están resueltos o hay contradicciones, ¿no? Bueno, hay contradicciones, pero quedan y no se cierran. Por supuesto, yo creo que ya la gente está con una suerte de hartazgo de seguir hablando de estos temas, machacando y machacando, creo. Pero, de todas maneras, la pregunta suya era... La pregunta era, en realidad, si leyó el artículo... Sí, leí el artículo. ...con dónde señalar algunas contradicciones, por ejemplo, esta de que lo que había confesado Gavasso era un tema viejo, que ya se sabía, cuando en realidad Gavasso nunca había confesado en ningún lado que él había desaparecido. Gavasso en ningún momento reconoce, ni siquiera en estas, haber matado a... Pero ha desaparecido. Bueno, desaparecido, sí, pero no lo reconoce haber matado. Es más, él siempre se pone fuera, él no lo mató, ¿no? Es lo que él dice. El tribunal que actúa, nosotros en ese momento, teníamos todos los antecedentes de otro tema que era por el cual se reunió el tribunal. Se entendió que acá había... Era importante, de una vez por todas, concluir con ese tribunal y terminar condenando a Gavasso, como finalmente terminó, y por eso se siguió. O sea, no se le dio a esa declaración, más si cuando Gavasso está preso, estaba preso y sigue preso, ¿no? No se le dio a esa declaración la importancia suficiente como para decir, paramos todo acá, empezamos vuelta, vamos a esperar los casos. Eso fue lo que ocurrió en grande, pero, vuelvo a repetir, lo que quedó bien claro en todo momento es de que no hubo encubrimiento de nadie, en ningún momento se quiso encubrir nada, y mucho menos ocultación. Acá hubo errores administrativos en distintos niveles, que, bueno, será la justicia la que va a determinar dónde estuvieron los errores. Yo estoy muy tranquilo con lo que hice, y sobre todo estoy convencido, pero 100%, que el Tribunal de Honor hizo exactamente lo que tenía que hacer y que se actuó con una gran injusticia, deslealtad y ligereza hacia el Ejército y los integrantes del Tribunal de Honor. ¿De parte del Presidente? De parte del Presidente. Guido Marini Ríos, muchísimas gracias. Perdón, quiero simplemente aclarar un detalle, porque dijo casi un homicidio diario, y en realidad los homicidios en la cárcel el año pasado fueron 20, o sea, es uno cada 20 días. En estos últimos días, hubo como dos o tres días al hilo que hubo... Por las dudas que no quede mal el dato para la audiencia. Está bien, estoy totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.